Gracias al famoso Chicolín, siempre felicitamos a la bandota. Vamos a pasarle más al centro de la pista para que no se haga el caos aquí en la entrada y vámonos a la barra, porque la fiesta es Masterboy. ¡Vamos a ver! Este tema se lo vamos a dedicar a toda la banda chapulinera, porque ya llegó el chapulí mayor, ¡Combia! Masterboy. Masterboy. Y pinca. En lo más alto del cielo. Allá con las estrellas. Que yo sé que ya mismo vuelve por mí. Allá con las estrellas. Allá con las estrellas. Masterboy. Que yo sé que ya mismo vuelve por mí. World War. Ah, Masterboy. Biden, Caicedo, Alfredo Pérez, en acción. Ahora, que ya todo acabó, no puedo vivir sin tu amor. Amándote, mi querer amándote hasta el final. Amándote, mi querer amándote hasta el final. No puedo vivir sin tu amor. Sin ti. Por ti. Estoy muriendo de pena. Sin ti. No quiero vivir Por mí Las primas del alma Masterboy Mis chicas duras conmigo Un movimiento de cadera Ya, ya, ya Chama World War Masterboy Masterboy El Frente y Leyes En acción Loco Baila Más Tenseo Paratito Ahora Ahora, que ya todo acabó, no puedo vivir sin tu amor, amándote, mi querer, amándote hasta el final, amándote, mi querer, amándote hasta el final, sin tu amor. Más te voy, no puedo vivir, por ti, estoy muriendo de pena, sin ti, no quiero vivir, por ti, mi querer, amándote hasta el final, amándote hasta el final. Estás conmigo, un poquito de cadera, ya, ya, ya. Conmigo, Masterboy. Otra cosa. Masterboy. Baila Caicedo. Alfredo Pérez, en acción. Masterboy. Masterboy. Alfredo Vélez en acción Mi traño Como te extraño mi amor Y en mi soledad Lloro por ti Amándote Mi querer amándote Hasta el final Amándote Amándote Hasta el final Sin ti No puedo vivir Sin ti Están muriendo De pena Sin ti No puedo vivir Por fin Las rimas del alma No puedo vivir 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 No puedo vivir